Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, esto es Gerencia para Todos. Cambia la manera de pensar para construir tu propia máquina financiera y además surfear la inflación. Miren, nos han pedido el tema de los principios espirituales del emprendimiento. Y nos llegan muchísimas referencias. Gracias a nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y, bueno, vista la situación económica del país, es necesario que cambiemos nuestra forma de pensar. Y, a propósito de eso, en la Biblia, en Proverbios 14,15, establece, El ingenuo todo lo cree, el prudente mira bien por dónde va. Y esto es muy importante porque debemos tener decisiones debidamente informadas. Es decir, cuando cualquiera de nosotros va a tomar una decisión, sobre todo económica, debe tener información. Cuando alguien va a elegir algo, bien sea comprar o adquirir algo, administrar un presupuesto, elegir pareja o elegir inclusive un gobernante, debe aplicar Proverbios 14,15, El ingenuo todo lo cree, el prudente mira bien por dónde va. Y así, hay muchísimos pasajes de la Biblia. En Crónicas 29,11. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Fíjense que esta mención referida a los bienes materiales están en la Biblia y también están, por cierto, en otros textos espirituales. Por eso es necesario que estemos informados sobre los principios espirituales de las finanzas personales, porque es posible construir sobre la base espiritual y sobre la base de principios los emprendimientos. De hecho, esa es la base fundamental para emprender, porque muchos emprendedores se desaniman cuando tienen un tropiezo o alguna dificultad. Y las cosas no son automáticas. Es necesario aplicar los principios que tienen que ver con el espíritu, para tener esa fortaleza y desarrollar músculos fuertes para emprender. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXM Fintan Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXM Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.